Buenas noches. Mi nombre es Emily Montaño Lima. Soy estudiante de cuarto G del Colegio Gutenberg Schule. Esta noche vamos a entrevistar a Fernanda Ortiz y por ello le doy la bienvenida. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, Emily. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto poder estar en este momento compartiendo contigo y te agradezco mucho a ti la apertura que me has dado para poder compartir un poquito de lo que yo he podido venir haciendo en el transcurso de mi carrera profesional. Ok. A continuación te voy a realizar unas preguntas. Ya, listo. Fernanda, ¿qué te motivó a escoger tu carrera? Bueno, yo desde muy chiquita me gustaba mucho las computadoras, me gustaba mucho desarmar cosas y siempre he pensado que la tecnología, y mejor dicho, he venido viendo que la tecnología avanza mucho y eso es lo que logré aprender. La tecnología mueve al mundo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, antes de que tú nacieras, puedes preguntarles a tus papitos, ¿cómo ellos se comunicaban? Ahora es muy diferente. Antes no teníamos celulares, antes no teníamos videollamada, y ahora ustedes tienen todo eso, ¿no es cierto? Y más adelante van a venir nuevas cosas. Entonces, eso se llama innovación, eso se llama investigación, y eso es lo que a mí siempre me ha motivado, el continuar, el saber que siempre hay algo más que aportar. Por eso yo seguí esta carrera enfocada a la tecnología. Ok. ¿En qué consiste tu carrera? Bueno, ya. Yo soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, y tengo dos, bueno, tengo un masterado y estoy cursando otro actualmente. En general, yo me enfoco bastante en lo que son telecomunicaciones. Entonces, yo soy, yo puedo diseñar, implementar todo lo que es sistemas electrónicos. En eso me enfoqué desde mi carrera universitaria. Interesante. Ok. ¿En qué universidad estudiaste tu maestría? Ya, la primera maestría estudié en la escuela de posgrados Neumann. Ahí obtuve la maestría en gestión de tecnologías de la información. Y en este momento estoy cursando una maestría en la Universidad Oberta de Cataluña, donde pude obtener una beca. Y estudio una maestría en educación y tecnologías de la información. Ok. ¿De qué se trata tu maestría? Ya. La primera maestría se enfoca bastante en lo que ya te comentaba, que es sobre la conectividad que nosotros tenemos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué necesito para comunicar? Gestionar toda esa parte interna que ustedes no ven, para poder comunicarse entre sí. Que tú te puedas comunicar con otro amiguito, que tú puedas ocupar tu celular, que tú puedas ver películas, ¿no es cierto? Toda la parte de telecomunicaciones es enfocada en las tecnologías de la información. Y la otra maestría se enfoca ya en lo que es docencia, la tecnología enfocada en la docencia. Cómo impartir conocimientos a través de las tecnologías de la información. ¡Oh, qué interesante tu trabajo! ¿Te tomó mucho tiempo conseguir trabajo? Te cuento que no. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo empecé a hacer prácticas pre-profesionales. Y me quedé ahí trabajando. O sea, tuve la oportunidad de trabajar ahí. Después de eso yo pude conseguir un trabajo en una institución pública. Y finalmente logré una oportunidad en un instituto de educación superior, que es la carrera donde yo me desenvuelvo y me gusta bastante. O sea, es la carrera en la que elegí desenvolver. Muy interesante. Ok. ¿En dónde trabajas actualmente? Trabajo en el Instituto Superior Universitario Central Técnico, donde se ofertan carreras técnicas de tercer nivel. ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, yo en el instituto soy docente en la carrera de electrónica. Entonces ahí yo doy algunas materias, imparto algunas materias de lo que es redes de conectividad, cableado estructurado. Otro ejemplo es electrónica, analógica o digital. Entonces depende mucho del semestre para que yo pueda impartir unas materias. Y también formo parte de la coordinación de una comisión, que es una responsabilidad extra que se me dio a parte de la docencia. Y voy a ser maestra. Bueno, siempre he considerado que la sociedad necesita de jóvenes que sean íntegros profesionalmente y que tengan también valores, que sean responsables con su trabajo, que sean honestos con su trabajo y que sepan hacer lo que aprendieron en su teoría, ¿no es cierto? Entonces, para esto se necesita una guía, una orientación. Y esa orientación es la del maestro. Entonces, un maestro llega a ser un guía, un maestro llega a ser un orientador, un maestro llega a ser un diseñador, un apoyo, ¿no es cierto? Entonces, desde chiquitos vamos teniendo nosotros diferentes maestros que nos impulsan a seguir. Y desde chiquitos hasta más grandes vamos a necesitar ese apoyo. Yo quería ser parte de eso, ser parte de la formación de estos jóvenes para que la sociedad pueda crecer aún más. ¡Qué lindo! Ok. ¿El ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? Bueno, te comento que ni ventajas ni desventajas. La verdad, yo he experimentado un campo laboral donde me han tratado de forma equitativa, de igual. Entonces, nunca he sufrido una discriminación en el campo laboral. Más bien, yo he podido tener grandes oportunidades. Y es en lo que yo voy a enfatizar en este momento. Una persona se tiene que valorar por sus capacidades. No si es hombre o mujer, porque somos iguales, ¿no es cierto? Entonces, seas hombre o seas mujer, depende mucho de cómo eres tú. Si eres responsable, si haces bien tu trabajo, si eres íntegro en todo lo que tú haces, si tienes valores, si das mucho más allá de lo que te piden, y ahí se te abren más oportunidades. Entonces, en el campo laboral yo he podido experimentar hasta nuevos puestos, porque yo me considero una persona responsable, donde me han podido otorgar más carga de trabajo, más responsabilidad, porque han visto cómo yo he podido ser, yo he demostrado mis capacidades y mis habilidades para obtener un nuevo puesto, obtener una responsabilidad. Bueno, acabamos con la siguiente pregunta. En el ámbito laboral o académico, ¿alguna vez te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer? Bueno, como te expliqué antes, en el ámbito laboral no he pasado por eso. Más bien, he tenido buenas oportunidades, me han abierto muchas puertas, como te dije, por el tema de cómo uno es en el trabajo. Pero en el ámbito académico, alguna vez, hace muchos años, cuando yo inicié a estudiar en la universidad, una carrera técnica, un profesor me dijo, mejor dicho, a mi compañera y a mí, éramos las dos únicas mujeres en ese curso, nos dijo, las mujeres tienen que ir a la cocina. Es la única vez que alguien me dijo eso y se me quedó grabado. Y yo tenía mucho miedo de regresar, ¿no es cierto? Porque yo decía, ¿qué voy a hacer allá con tantos hombres? Y el profesor, ¿qué me dice esto? Pero alguien me dijo a mí, si tú no te vas, vas a darle la razón. Anda y demuestra que tienes la capacidad y que eres mucho mejor que las personas que están ahí. Y yo hice eso. Yo regresé y yo culminé esa materia y culminé la carrera. Qué buena, eres muy perseverante. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que las mujeres están en igual de condiciones que los hombres para hacer el trabajo que hacen? Sí, yo considero que tenemos las mismas capacidades, ¿ya? Lo que puede hacer un hombre, puede hacer una mujer. Depende mucho de la persona. Si yo me esfuerzo, pues yo lo voy a lograr. Si alguien no se esfuerza, pues entonces va a ser un poquito más débil. ¿No es cierto? Entonces depende mucho de cómo eres tú. Entonces no importa que tú seas hombre o seas mujer. Eso no importa. Depende la capacidad, mejor dicho, depende cómo tú desarrolles tus capacidades, tus habilidades, tus fortalezas, ¿no es cierto? Tus gustos. Entonces si a mí me gusta algo, pues yo continúo y lo exploto más. Y yo puedo ser mejor. Muchas veces vas a ser mejor que una mujer o que un hombre. Eso no importa. Porque eres tú, eres Emily, ¿no es cierto? Eres una persona, independientemente si eres mujer o hombre. Tienes las mismas oportunidades y las mismas condiciones. Sí, porque todas somos capaces. Ajá. Continuamos con la siguiente pregunta. Al ser una persona joven, ¿te ha tocado enseñar a personas mayores o a hombres? Pues sí, te comento una anécdota. Yo hace unos cuatro años fui instructora en una academia de certificaciones internacionales. Y yo tuve la oportunidad de impartir clases a personas 10 o 15 años mayores a mí, justo varones. Al principio sí me asusté un poquito, pero después yo fui conociendo a las personas. Entonces eso también hay que quitarse uno de la cabeza. Muchas veces uno va con ese pensamiento de qué me van a decir o ya va con expectativas diferentes. Pero no. Yo me sentí muy bien, mejor. Estas personas que eran mucho mayores a mí eran más respetuosas, mucho más atentas. Y nunca me sentí mal o me hicieron de menos. Nunca. Nada de eso sucedió. Y ahora en la actualidad, que soy maestra, yo doy clases a la mayoría de varones porque es carrera técnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo cursos donde no hay ni una mujer. Y tengo otros cursos donde hay máximo dos o tres mujeres. Pero yo siempre trato de ser igual con todos. O sea, no me importa si es mujer o si es hombre. Todos tienen las mismas capacidades y todos pueden hacer lo mismo. Ok, perfecto. Vamos con la última pregunta. ¿Qué mensaje les darías a las niñas que estamos iniciando en nuestra vida estudiantil? A ver, mi mensaje sería que tienes unos sueños muy bonitos. Desde niño, desde niña, tienes que aprender a soñar en algo. Y tienes que abrir tus alas para volar. Tienes que encontrar un camino para seguir. Nunca permitas que te digan que no puedes hacer algo. Va a haber ocasiones en las que te vas a caer o algo te va a salir mal. Pero tú tienes que levantarte y coger más fuerza y continuar y lograr lo que te propusiste. Tú debes aprender que tú tienes capacidades, tienes habilidades. Dios te dio muchos dones para que tú puedas explotarlos y crecer más. Ser una buena profesional, ser una mejor persona, tener valores y dar mucho más de lo que se solicita. Tú tienes que satisfacer las necesidades tuyas, no de nadie más. Y así tú vas a llegar muy, muy, muy alto cumpliendo tus sueños. Perfecto. Gracias, Fernanda, por tu tiempo. Eres una mujer admirable y te veo con un ejemplo para seguir. Muchas gracias a ti. Yo a ustedes les veo y me dan una ternura y me dan un agradecimiento porque yo veo en ustedes unos profesionales gigantes. Yo les veo a ustedes mucho más alto de lo que yo he podido llegar. nunca dejes de soñar como te dije antes y vas a conseguir siempre lo que te vas a proponer. Muchas gracias a ti por darme esta apertura y poder conversar un ratito contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.